Soy en América de Flores, yo soy alumna del Colegio Buen Pastor, colegio tercero de la ESO, y yo escribí el relato de Caminar a la Libertad del concurso Ayuda en Acción, que ha ganado el premio de la categoría secundaria. Mi inquietud literaria viene del club de escritura de mi colegio, en el que me han ayudado mucho y cada vez me gusta más escribir. Y ya, de hecho, ya me han publicado en su primer libro, y además siempre tengo esa inquietud social de querer ayudar a los demás, porque hay muchos problemas en el mundo, y cuando se me hacía la oportunidad de presentarnos a este concurso, me metí en la página de Ayuda en Acción, investigué un poco, y me gusta mucho la labor que hacen, tanto Ayuda en Acción como otras ONGs, y bueno, pensé que era un tema interesante, y me apunté y estoy recopriendo.